Hola amigos. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. La serie Adinfara es candidata a ser uno de los proyectos de éxito que marcarán el año 2023. Edades y horóscopos de los actores de la serie Adinfara, Demetos Demir nació el 26 de febrero de 1992. Es conocido por sus papeles en la serie de televisión Te Daré un Secreto, Kurt Zayt y Sura, Strawberry Kokusu, No, 309, Early Bird y The House You Were Born is Your Destiny. Demetos Demir Kos es un piscis de 30 años. Engin Akwerek nació el 12 de octubre de 1981 en Ankara. Engin Akwerek, un graduado de la Universidad de Ankara, Facultad de Idiomas, Historia y Geografía, Departamento de Historia, obtuvo el primer lugar en actuación en el programa de competencia Estrellas de Turquía. Novio extranjero, Haraylan, si yo fuera una nube, ¿cuál es la culpa de Fatmagul? Participó en la serie de televisión Black para Ask y Sefirin Caseta. Engin Akwerek tiene 41 años, y es libre a Frat Tanz nació el 5 de mayo de 1975 en Estambul. Graduado del Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de la Universidad de Estambul. Participó en producciones televisivas de Adam and Eve, Radio Maggio, Yeditepe, Estambul, What Does Felek Mean, The Devil Is In The Details, Exile For Love, Under The Lean Dance, Violet and Halil, Wide Family. El artista, que también trabaja en el campo de la música, tiene obras con letra y música propias. Frat Tanz tiene 47 años y es Tauro, Ali Surmeli nació el 7 de abril de 1959 en Bingol. Graduado del Departamento de Teatro del Conservatorio Estatal de la Universidad de Bellas Artes Mimar Sinan. Se dio a conocer en televisión con la serie Deli Yurek. Interpretó el personaje del Tío Tzatza en la serie Kurtlar Badisi Ambush. Más tarde, interpretó el papel de Cancís en la serie de televisión Collision. Por último, interpretó el personaje de Dogan Baba en la serie de televisión Bandit, Who Doesn't Rule The World. Derja Pnarak nació el 7 de agosto de 2003. A partir de 2021, Derja Pnarak, estudiante de último año de secundaria, trabaja para la agencia Istanbul Icon Talent. Ha aparecido en la serie de televisión The Witch Trilogy, Snow and the Bear, Void, Insidious Prince, Insidious, Tale of the Far City, Hiding Our Mother. El joven grabador tiene 19 años y es Leo. Lale Basar nació el 27 de enero de 1964 en Ordu. Se graduó en el Conservatorio Estatal de la Universidad de Aztepe. En el mismo año, comenzó a trabajar en el Teatro Estatal de Bursa. Festival de Cine de Berlín Mejor Actriz, Rules, Golden Ball Mejor Actriz de Reparto Coxus, Premios 2014. Lale Basar tiene 58 años y es acuario. ¿El tema de la serie My Name Farah? Según las adaptaciones, parece que Demet Özdemir interpretará a una doctora y limpiadora de ascendencia iraní. Personaje de Demet Özdemir Farah. El hijo de Farah está enfermo y necesita un tratamiento serio. Farah necesita encontrar dinero. Es testigo de hechos que no debería haber visto mientras limpiaba para encontrar dinero. Por ello, es necesario hacer una verdadera limpieza al caer en manos de la mafia. Mi nombre es adaptación de la serie Farah. Mi nombre es Farah, adaptado de la serie La Señora de la Limpieza. La producción original argentina La Chica que Limpia fue previamente adaptada para México y Estados Unidos. Enginac Gorega aparecerá aquí como uno de los nombres que dirigen el negocio de la mafia. Fred Hans dará vida al papel de comisario. Ali Surmeli, Mustafa Apkran, Dergap Narak y Lale Basar formarán parte del elenco de la serie Adin Farah.